Con una programación cultural, artistas de Valledupar conmemoran el novenario del pintor Cajuma. Los invito de verdad a que vayan a esa tarde, a partir de 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, vamos a estar dedicándose al gran maestro Cajuma, al maestro universal como yo lo llamaba. Se va a celebrar, no con misa, sino con todo lo que a él le gustaba, la mamadera de gallo, el sabor, eso, la alegría, la salsa, la música salsa, el buen whisky, el vino. Estaré brindándoles a todos los que lleguen hoy en mi taller ese calor a nombre de Cajuma. El maestro Cajuma es un artista oriundo de Santander, de convención más precisamente, pero él se enamora de Valledupar cuando lo traen acá sus padres, su madre, y Cajuma va y lo mandan para París, lo mandan para Europa y se está por allá quizás 20 años y viene con toda esa obra de los clásicos, de las obras de los pintores importantes y mezcla su estilo y hace un aporte a Colombia, hace un aporte al folclor, mostrando a aquellos acordeoneros con manos grandes, no sé si te acuerdas, los cajeros, con esa fuerza del volumen, con esa fuerza del color, el Caribe empieza Cajuma a mostrar toda esa obra, ese color y nos enamoramos y todos los pintores impresionados por el cubismo, por el puntillismo que trae Cajuma en toda su obra, todas esas expresiones, todas unidas a la mano de Cajuma, al aporte de Cajuma es importante en nuestra región, en nuestro pueblo, el aporte a su obra es como un escalón, diría yo, es como un poncho zuleta, es como todo ese balbarte que tiene el folclor vallenato, lo aportó Cajuma con su pintura, ese gran hombre se merece todos los honores de la cultura vallenata para que no muera su obra, para que su obra se recupere, su obra vibre, como vibran con esos colores y bueno, creo que si algún día se hace un museo, debe de llamarse el Museo Cajuma. En familia, Tortastegle, con amigos, Tortastegle, compartimos, quiero que disfrutes la experiencia, Tortastegle, vive con vosotros la pasión, Tortastegle.